¿Qué es la legislatura de Tucumán? Una vez más la legislatura de Tucumán muestra ese sentido de solidaridad y de ver en qué puede ayudar, en qué puede servir. Y en ese sentido hoy han tomado esa gran decisión de comprar estos cinco vehículos utilitarios que se van a poner al servicio del sistema provincial de salud porque ustedes saben muy bien que a las vacunas y a las muestras hay que extraladarla permanentemente desde el lugar que se realizan los hisopados hasta los centros, hasta los laboratorios como así también en los nodos de vacunación las vacunas tienen que llegar. La legislatura ya es la segunda vez que con hechos concretos muestra el interés que tiene por la salud y la vida de los tucumanos. Primero haciendo un aporte económico allá por marzo del año 2020 si no me equivoco y hoy con estos vehículos que se van a poner a disposición del servicio de salud. Esto es una caricia de un poder que no tan solo está cumpliendo su deber que es crear las leyes, sino también está acompañando en este caso sanitariamente a la provincia. Son utilitarios totalmente equipados con los sistemas de refrigeración y un conversor que lo pone a la altura para poder trasladar la vacuna que le va a servir no tan solo para ir a vacunar a las escuelas, a los distintos lugares de nuestra provincia sino también para llevar las muestras de cada uno de los lugares. Siempre nos sentimos acompañados por la legislatura y este gesto del señor presidente de la legislatura y por supuesto en nombre de él a todos los legisladores nos muestra que nos siguen acompañando ya desde el año pasado y el anteaño pasado cuando comenzó la pandemia hubo una importante donación y luego también acompañamiento con las leyes porque ustedes saben que el decreto provincial del aforo y el decreto provincial acerca del pase sanitario fue ratificado acá en la legislatura y eso nos ayudó a que esta tercera ola se esté terminando más rápidamente. Así que la verdad que muy agradecido nuestro personal la verdad que con este gesto nos da fuerza nos da más fuerza para seguir trabajando y esto nos va a ayudar mucho en la logística de muestras de distribución de vacunas, de distribución de reactivos que siempre viene bien para que estemos más cerca de nuestra gente y de nuestros pacientes.